Música Un día muy importante para el Cuerpo Nacional de Policía, un cuerpo que es fundamental para la seguridad de nuestro municipio, para que se cumplen los derechos y libertades de todos nuestros vecinos, con los que colaboramos día a día a través de la policía local y que estamos encantados de trabajar codo con codo. Aleluya, 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 aleluya. Satisfecho por la experiencia personal que he estado aquí, bueno, llevo dos santos ángeles, este es mi último, en lo cual ya me despediré en abril si Dios quiere de Leganés, pero ha sido una satisfacción personal estar trabajando aquí y creo que hemos conseguido una unión entre el pueblo y la policía, que les damos un buen servicio y que en principio yo estoy realmente satisfecho. Espero que los ciudadanos también lo estén. Aleluya. Gracias al trabajo de la Policía Nacional y de la Policía Local un año más ha disminuido la tasa de criminalidad y estamos en mínimos históricos. Eso es bueno para la ciudad, pero también hay que decir que no solo gracias a la contribución de las policías y de la Guardia Civil, sino que también se debe al estén de trabajo que hacen las familias, los colegios y los clubes deportivos. Todos juntos generan un entramado en el que no solo hay menos delitos, sino que hay una labor imprescindible de prevención a través de la que se consigue que haya menos delincuentes en las calles y que haya menos delitos. Necesitamos la ayuda de las policías locales, de la Guardia Civil, de Protección Civil, que en esta ciudad realmente me gusta cómo trabajan porque nos ayudan muchísimo, muchísimo. Entre todos, pues le gané funcionar mejor.